La investigación correspondiente. En palabras, 3 o 5 kilos puede sonar poco. Sin embargo, si esta cantidad es multiplicada por las piezas que venden, significa casi mil dólares por día de sobreprecio. Estos centros aproximadamente manejan 60 veces por día, a un peso promedio de 240 kilos. Al variar 5 kilos, estamos señalando que en esa venta promedio de un día hay una diferencia de 300 kilos. Si eso se monetiza al precio de venta actual del kilogramo gancho, son de 7.600 bolivianos aproximadamente al día. Por semana son 52 mil bolivianos que se estarían engañando al carnicero de venta al detalle. Los internadores intentan justificarse con el bloqueo en Santa Cruz. Sin embargo, se investiga para identificar dónde se da el inicio del agio y especulación. Nos dicen que la carne de altiplano que traen de acá desde La Paz estarían vendiendo incluso en 25, 26 bolivianos, aduciendo al paro o al bloqueo en Santa Cruz. La pregunta es qué bloqueo tenemos en La Paz para que la carne del altiplano se incremente el precio. Hay este tipo de respuestas por parte de la gente que comete esta irregularidad y por supuesto eso amerita una sanción correspondiente. Con la misma información nos vamos hasta el mercado, Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.